¿Cómo están amigos de Siempre Auto? Estamos en el Auto Show de Nueva York, donde Hyundai acaba de presentar a nivel mundial su SUV mediano, el Hyundai Palisade 2023, que viene bastante renovado del modelo anterior con un motor V6 de 3.8 litros que entrega 291 caballos de potencia. Lo vamos a ver por dentro y por fuera, lo podremos manejar más adelante este año, por ahora simplemente vamos a ver el auto y cuáles son sus características principales. En cuanto al diseño exterior, la parrilla frontal y el bumper, tanto el bumper frontal como el bumper trasero, se han rediseñado totalmente y las luces, vean esas luces más modernas que en la versión anterior, viene con esos rines de aleación de 20 pulgadas y este Palisade 2023 se va a vender a partir de este verano, no han anunciado cuándo, seguramente sea a partir de agosto, porque a nosotros nos han dicho que seguramente podremos probarlo alrededor de julio, finales de julio, y normalmente esas pruebas para la prensa se hacen un poquito antes de que salga al mercado. Viene en siete trims diferentes, este Palisade 2023 viene en siete versiones, siete trims diferentes, SE, SEL, SEL Plus y Package, también el XLT, XLT, el Limited y Calligraphy. El XLT es el más aventurero, el más de Sport, el Calligraphy es como el más refinado, pero todos tienen el mismo motor, así que las diferencias son fundamentalmente de materiales, de algunos elementos de diseño, pero no de performance. Es un SUV mediano que, como decíamos, tiene un motor de 3.8 litros, V6, seis cilindros, que entrega 291 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 262 libras por pie lineal de torque a 5.000 revoluciones por minuto. Viene solo con un tipo de transmisión automática de ocho velocidades y es un tracción a las cuatro ruedas. Es un SUV de tres filas de asientos, vean acá, en este caso la configuración es que en la fila del medio tiene dos asientos separados con un espacio entre ellos y vean ahí los asientos abatibles de la tercera fila. Como gran novedad, esos asientos de la tercera fila pueden tener calefacción, que es algo que se ve en muy pocos modelos. Este es el modelo Caligraphy, el más alto de la gama y se nota porque tiene asientos de piel, en los laterales y en el frontal vemos los detalles de madera. Esa pantalla central de 12.3 pulgadas, esa sí es estándar para todos los modelos. Vean el volante que tiene todos los botones, la consola aquí en el centro, con diferentes conexiones USB-C. Aquí atrás tenemos calefacción para los asientos. En la parte trasera también se ha rediseñado ese bumper, vean también la salida con los dos escapes en la zona derecha y el portón trasero es eléctrico, dando al botón se abre automáticamente. Con la tercera fila de asientos no hay demasiado espacio ahí atrás, pero bueno, si se abaten ya se genera más espacio y también hay un botón acá para cerrar automáticamente el Palisade. Entre las mejoras de este Hyundai Palisade 2023 están las de tecnología, por supuesto. Por ejemplo, viene con un Wi-Fi hotspot, con un acuerdo con el que han llegado con Verizon Wireless, por el cual pagando 20 dólares al mes uno tiene internet, Wi-Fi, conexión Wi-Fi aquí en el auto. Los primeros tres meses además son gratis. También viene con mejoras como sistemas de ayuda de aparcamiento remoto, es decir, se le da a un botoncito y el carro se mete en el aparcamiento de forma automática. Mejoras del sistema de seguridad anticolisión. Y además, bueno, viene el auto bastante bien terminado. Esta, como decíamos antes, es la versión Caligraphy, que es la tope de gama. Viene con un quemacocos alante y atrás separado, que no me gusta demasiado. Me gustaría que fuera totalmente panorámico, pero tiene bastante luz entrando por el techo. Y viene también otro elemento de seguridad importante, es la ayuda de manejo en autopista, que Hyundai lo viene mejorando mucho. Es casi un sistema semi-autónomo, con el cual lee las líneas, mantiene el auto entre líneas y uno, aunque tiene que agarrar siempre el volante, digamos que le permite ir bastante relajado en autopista. El auto va casi solo. Pues espero que les haya gustado este pequeño aperitivo de lo que es el Hyundai Palisade 2023, un auto del que hablaremos y haremos más vídeos más tarde en este año. Como siempre, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en nuestra página web, siempreauto.com, y también en las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram de Siempre Auto. Muchas gracias, como siempre, hasta la próxima.